¡Pasa lo puedes y tuve! ¿Qué te distraeis? Yo soy Gusty, ¿vale? Ya valió Tú, pida, pida, pida Bueno, yo soy Gusty, este es OscarFluunGay94 Y hoy vamos a jugar... Y hoy viste Coca-Cola, eh Vamos a jugar un Felina Zero Y yo hasta he decidido mi jugador Venga, ponte, ponte este ¡Ahí! ¡Ahí! No, no, mira Este es el próximo que me he ilimitado No, eso no vale, normal Yo no sé si ponerme a Stone Cold O a Asom Michaels A Asom Michaels ya está Pero no con esa mierda en el traje Pues está por... Aquí está, aquí está Ya me lo puse yo No, no A ver, pon con el luchador Bueno, yo quiero poner a su nombre Ah, enterrador y a Kayn Vale ¿Este o este? El nuevo, tú Al restaurante en el que pueden tomar el otro de los retos Ah, bueno, vale Y bueno, vamos a empezar el juego Entrado así, ¿no? Hostia, es el minion Mira el... Cámaras, está grabando, ¿no? Sí, de verdad ¿De verdad? ¿Lo has visto? Eres un vago, ¿eh? Tío Jajaja Te he hecho de bien Es, ese autista, ¿eh? No habla ¿Qué le dices, hijo? Ahora, ahora sí habla Lo ves Y a veces... Le da a ganar la nieta a este tipo Creo que soy bueno Sé que soy sexy Sí I'm watching now, wey I want a sexy boo Sexy boo Sexy boo Sexy boo I'm sexy and the way Ya, ya sé, sí, 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 sí Estoy muy loco, tío Mira, mira, espera Este mandando con la X Está en bolas Y tiene máscara Es Amador, tío Se ha gustado, se ha gustado Qué feo es, tío, pásalo Espera que no puedo, tío Sí Jajaja Jajaja ¡Quítalo ya! Jajaja ¡Que lo quite! Jajaja Espartaco, sal... Jajaja Espartaco y el Twitter, salami Jajaja 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 ¿Qué pasa, tío? ¿Qué es? Tú puedes reproducir el coste Jajaja Jajaja ¿Qué haces, tío? Jajaja 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 Vamos a luchar contra los hermanos de la destrucción Jajaja Parece un post final de estos juegos de Maiwán Jajaja Se quedaba al flipado Una mecha... Fuego, fuego, tío El llamado bombero que está quemando, tío Hasta el humor El humor Jajaja Este le da la mano Este es Maradona 2.0 Jajaja 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 Estrategia Jajaja 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 Espantamiento Espantaco Capita, aprieta, aprieta, aprieta Toma Mierda Ostia es que me mata Te lo has liao Ah...no lo se yo Es que tengo en mando 2, yo y eso es todo en la zona también en la ciudad el pnp el pn se la mieda la zona de la segunda segunda toda inversión me cansaba de salto por lo que yo voy a arreglar las cosas como son de mi pueblo a ostias pero con cosas con cosas y cuidado con cositas así que son las hijo puta joder el s como se llama la gama t o lo que sea o se llama peni mira que toma te tengo que rescatar yo y no tienes que llorar no tengo que a pesar que me va a dar los huevos toma alabama slam obama slam que pasa obama lucha a veces o lucha contra la guerra contra el hija dista uno se escapa toma tonto que querías pagar tu hermano te voy a tirar este video eh que me estan violando bueno yo voy a salir del ring porque voy a prepararme para romper la jaulita espera que ya te burlas de que se que hago ven aqui si tienes bolas que el ct de este auto ostia la suelta punto de la con el único el piso del remate en la filia de menina la filia siempre trafico joder El puto DT que tío Es un puto crack Bueno yo voy a Voy a agarrar el ring que tiene un poco de mierda Vamos a ver Y no llamo mierda a ningún negro Que no hay ningún negro Voy a coger uno de estos Hostia los dos contra mi Esto se llama bullying y racismo A ver todo Mira mira lo que voy a hacer Se está pisando a la esta Si me apoyas Ole si señor Ole Mira el VVD El remate me lo guardo Coño Que ganchazo me han dado tío Osea te están pegando a ti A mi amigo que no estaba haciendo nada No me han pegado Osea yo estaba ahí quieto Coño Ah joder La puta inversión Es la puta inversión No Tome yo No me la como Venga Suplex Joder Ayúdame tío Es que siento No me jodas Pues como he hecho eso Toma Toma Que cara va a ser Pikachu En serio Toma Hostia me están pegando una palestinita Eh No me quites mis intenciones buenas Mis buenas sin... No Ostia Que golpe tío Ahora voy contigo tío Tenga sube hijo de puta Eh Que no puedo subir Ven aquí Me están haciendo aquí un boca de mierda Ven aquí perrito Ven Ven Mi finisher Que vengas Ahora voy tío No te lo digo a ti Se lo digo a alguno de ellos Venga Madre queréis venir Osea eso totales No Que no grites Que es que me va a riñir mi madre Ah que está aquí Sí Me están dando mucho por el culo Allí a ver Ven Que me están dando Que me están haciendo bullying tío Que te calles No aquí no os peguéis Que es que si no vais a romper la mesa Y esas son mis intenciones Desde aquí abajo al menos no 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 Mierda Joder Joder Que eres gay tío Te pega todo el mundo Mira ya está arreglado Espera Que estoy un poco así Que estoy borracho Jaja Huye 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 Sube sube Pero como subo Del LB Ah Pero si el LB No funciona el LB tío Viene Me cago en su madre En su puta máscara Mira 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 Pero que Que mierda No lo harás en mis intenciones Joder Que te calles Ya me callo Ya me callo Me estoy unido por culo Y me estoy riendo Joder 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 Borracho Borracho Joder Aleluya 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 El Espartaco ha vuelto Hostia que viene la No eh Ten cuidado que yo quiero tirarles contra el este Vale vale venga Me pongo aquí Y todo Tira Voy a tirar a Te tiro al enterrador Que estás llamando No Ayúdame 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 que como me Como se levanta Ahora aquí te no hagas nada eh A ver déjame tirar No hago nada No hago nada Eso es lo que quiero Pero que cojones Ah que susto Pensaba que Era peor Joder No puedo reversar No pero otra vez igual Me cago en tus putos muertos Que te jodan Es imposible Y encima violan a tu familia Es imposible hacer este remate Coño La concha de la madre De la hermana Coño A ver ¿Quieres alejarle o ayudarme a mi? Porque es que tú eres gay Siempre te tengo que ayudar yo Y no me dan el remate Joder Me está violando tío Ya me envela Mira que me está pegando Y tú estás haciendo algo Porque yo creo que no Estás haciendo algo No No estoy haciendo nada Félix Capón Ahora voy contigo Félix Otro Si me levantas igual Es que hasta rezo Es que igual Hasta te hago una alabanza ¿Eh? Quita Quítate No le bajes No le rompas Que eso es lo que voy a hacer yo Venga le hago Ahora quieto No le vas Quieto Aléjate 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 Pero a 5 metros de mi Vale O más Pero ahí no Tonto del culo Ni no estoy haciendo nada ¡Mierda! Pero ¿Por qué las 8 veces que lo he intentado yo no ha pasado? Y cuando lo intenta la hija puta está con peluca así Vamos a perder Viva España Me descojono Hostia que me van a hacer bullying Al menos espero que pueda notar yo algo ¡Ole! Eso es lo que quería hacer yo Dos por uno Dos por uno ¿Ves? Dos por... Dos... No, no Espera, espera Déjame hacer una cosa Quieto A ver, eh Vamos a ver Mmm... Casi ¿Te puedo tirar yo a ti? Siendo de mi equipo Supongo No, no se puede Creo Ah, es que le tienes que pusir al lado ¡Sí, sí, se puede! Cabrón, tío Pero hazles el pin El pin por pin Pero no quieres hacerlo largo No, no, ya, ya está, ya está Venga Hazle pin A ver qué tal ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! Ganamos, tío Mira, mira lo de espartaco, tío Está muerto A ver el final A ver el final A ver es cuando pone la música de Ave María No, no tienes el mérito Yo tengo el mérito No puedo apuntar un video Mira, está el tango Le puse el tango Y bueno Si os ha gustado el video Le dais like Si queréis, eh Que no se que vaya a violar a vuestra madre A vuestra hermana Hijos de puta Payasos Queda broma, hombre Es broma Payasos Está enfadado Bueno, apaga ya esto Bueno, venga Hasta la próxima Bien, bien, bien ¡Olé, olé!